¡Suscríbete al canal! Tengo un corazón para nadie, nadie se lo quiere quedar Pero si lo parto contigo, yo vivo de tu mitad, tu mitad Voy directamente a mí, directamente a mí Para encontrarme, yo puedo llegar hasta el fin Voy directamente a ti, directamente a ti Aunque no quieras, voy a caer sobre ti La ciudad parece tan triste Todo está en silencio total Deseo que algo pase en mi vida Pero nada pasa de verdad Voy a buscar la salida Lo marcho de la ciudad Hacia ti Voy directamente a ti, directamente a ti Para encontrarte, yo puedo llegar hasta el fin Voy directamente a ti, directamente a ti Aunque no quieras, voy a caer sobre ti Un paseo por el sol Un paseo por el sol Oír tu doy mi vida Mi vida, mi vida, marcha Y también mucho, yo puedo llegar hasta el fin Y yo puedo llegar hasta el fin Y yo puedo llegar hasta el fin Voy directamente a ti, directamente a ti Directamente a ti, directamente a ti Para encontrarme, yo puedo llegar hasta el fin Voy directamente a ti, directamente a ti Aunque no quieras, voy a caer sobre ti Como veste no quiero llegar hasta el fin Voy a caer sobre ti